¿Esto es tan... tan extraño? Sí, bueno, no puedo creer que es nuestra hija la que está corriendo Nos han mentido antes Barry, luz amarilla como la tuya, luz púrpura como la mía, digo, tiene que ser ella Conocemos a nuestra hija por primera vez, Barry Si es cierto, Nora, podría decir algo que no debe, o pisar una mariposa y arruinar la línea temporal O como Marty McFly, borarse de la existencia Morpho Comics, sí No, es de volver a... no importa, necesitamos ser responsables, sí, encontrar cómo regresarla a casa, rápido Barry, ¿crees que en el futuro no le enseñamos cómo no arruinar la línea temporal? ¡Guau! Su laboratorio es arcaico, ¿eh? No tiene hologramas en la... ¿Sabes qué? Nada de pláticas del futuro, ¿sí? Por favor Cierto, no queremos arruinar la línea temporal Claro Muy bien, Nora, esto nos mostrará tu biometría Y este pequeño aparato va a analizar tu conexión con la... la fuerza de velocidad Sí, es lo que dijo él Genial, vuelvo en un flash Sí ¿Qué tenemos? El análisis de ADN muestra que los patrones son similares a los suyos Lo sabía, es nuestra hija ¿Y por qué está atrapada aquí? Todo es normal, definitivamente tiene la fuerza de velocidad en su sistema, solo no va tan rápido para abrir un portal Sí ¿Cuánta champaña bebiste en la reunión? Esta es la primera oportunidad que tengo de procesar mi ruptura con Gypsy ¿Cómo yo iba a saber que su futura hija aparecería en mi fiesta de compasión? ¿Cómo yo iba a anticipar eso? Debía reunirme con Zing en la estación hace una hora Oye, Wally, ¿me haces un favor? ¿Llevarías la muestra con las leyendas y ver si tienen alguna idea? En el peor caso, la llevaremos a casa en la Wave Rider Sí, yo me encargo Gracias Bien Yo volveré en un... Vigílenla bien Vigílenla bien